¿Sí? Licenciado Olivares, ahora mismo estaba diciendo que esperaba su llamada. ¿Ya terminaron? ¿Ya viene Rodolfo para acá? ¿A cómo? ¿A qué? Eso no puede ser, licenciado Olivares. ¡No, no! ¡No puede ser! No puedes seguir, Eugenio, es demasiado. Tienes que haber hecho un esfuerzo sobrehumano para levantarte y poder caminar. No me di cuenta cuando me levanté. Buen instintivo. Estás curado, Eugenio, pero es mucho esfuerzo para el primer día. Esto tiene que ser poco a poco. Ahora tienes que guardar reposo, descansar. No. Es preciso que termine. Déjalo para mañana. No, Rodolfo tendría tiempo para prepararse mejor. Los abogados lo asesorarían. Tiene que ser ahora. Hermano. Hermano. Dame algo, inyectame algo. Ayúdame como lo has hecho otras veces. Tengo que llegar al final. Sé lo que sientes. Estoy en tu corazón sintiendo tu misma angustia. Consumiéndome en la misma espera de querer saber. No sé nada de lo que está pasando allá, abuela. Eugenio quedó de llamarme en cuanto llegara a su casa. ¿Es posible que todavía esté en el juzgado? Bueno, no hay que olvidar que todavía no está totalmente repuesto de su operación. No, sí, no lo olvido. Pero también sabes que las cosas de las leyes son enredadas y los hombres las enredan más aún. Yo no entiendo, de verdad, por qué hacen tan largas las situaciones angustiosas. Yo ya estaba harta, escuchando tanto arruente. Oye, su señoría, pido la palabra. El abogado de la acusación estima que... El señor fiscal del Ministerio Público dice que... Síguese al interrogatorio la testigo. El interrogatorio no es procedente. Su señoría para arriba, su señoría para abajo. Ay, maldita sea, el cuento de nunca acabar. Mi abuela. Y luego no querían dejarme hablar a mí. Ay, ¿tú qué no sabes que para callarme tendrían que cortarme la lengua? Faltaría más que fuera quedarme muda cuando tengo tantas cosas que decir. Por Dios, abuela. Te he hecho reír, hijita. Yo sé que eso era lo que querías. Y por eso ríes. Aunque el alma te llore por dentro, te ríes para que la abuela no se sienta defraudada. Ay. Eres buena, hija. Que Dios te bendiga. Y te libere de la desdicha. Ay, te asustaste. Es la piel de un gato negro, mi amor. Tú no crees en ese, ¿verdad? Es un regalo mío. Y hasta puedes hacerte con ella, pues, una linda bolsa y llevártela de recuerdo a tu celda. Es para que vayas echando en ella los días perdidos de tu vida. Gracias por tus buenos deseos, Argelia. Ay, oye, pero tal vez no quepan. Porque, pues, si te pones a contar, los días de 30 años son demasiados días. No se quede callado, Contreras. Impone las acusaciones que se le hacen. Destruye sus argumentos. Ahora el licenciado Manrique ha logrado que tengamos que defenderlo. No se preocupe, no se preocupe. Todo saldrá bien. Por supuesto, nosotros le ayudaremos. Vamos a nuestro lugar, colega. Eugenio, no insistas, por favor. El abogado defensor puede continuar el interrogatorio. Usa tu silla de ruedas. Quiero estar de pie. Me voy a sentir más seguro conmigo mismo. No podrás, Eugenio. Sí podré. Y no voy a salir de aquí hasta haberle sacado a Rodolfo Contreras toda la verdad. Bueno, mira, para empezar, el licenciado Manrique les volteó las cosas y acusó a Rodolfo Contreras de haber sido él quien mató a su hermano. Dios, ¿y eso pudo haber pasado? Yo lo ignoro. Pero la verdad nos agarró a todos de sorpresa. Pero mira, lo importante es que el licenciado Manrique estaba tan posesionado en su interrogatorio que de pronto, sin darse cuenta, se levantó de la silla de ruedas y él solo dio unos pasos para llegar más cerca del testigo. No puede ser. Dios mío, Eugenio se levantó. Sí, no te dio que dio unos pasos él solo. Ay, pues para mí que Dios lo está ayudando. Y esa es muy buena señal. Oye, ¿y tú crees que pueda demostrar la inocencia de Peregrina? Pues yo no quiero aventurar nada todavía, pero yo tengo muchas esperanzas. Aunque te confieso que en un momento sentí miedo, porque el tal Rodolfo sacó las uñas en contra de Peregrina y ahí le delante de todos dijo que él ya no la quería y que no estaba enamorado de ella. Ay, qué condenado milagroso. En un momento le dice a Peregrina que la sigue amando, que se lo va a demostrar. Al siguiente que ya no la quiere. Digo, a quien trata de engañar, digo. ¿Cuál de las dos partes? Pues quién sabe qué trae entre manos este tipo. Pero yo ruego porque sea en beneficio de Peregrina. Ahora sí, por favor, regresa a ayudar a Eugenio. Lo que más deseo es que se ilumine y que pueda luchar contra tantas trampas. Señor Contreras, cuando tuve que interrumpirme, le decía que iba a ir destruyendo una a una las pruebas que usted acumuló tan pacientemente en contra de mi defendida. Antes, sin embargo, quiero referirme otra vez a los testigos. Para hacer destacar que la autoría del crimen que estamos investigando se ha basado en simples indicios que no tienen fuerza legal en contra de la inculpada. Si se tiene en cuenta que el llamado Toribio Menchaca está mencionado en un expediente por tráfico ilegal de piedras preciosas. Por favor, licenciado. ¿Se lo puede entregar al juez? Yo no tenía conocimiento de eso, señor Olivares. Yo tampoco, licenciado. No sé cómo éste ha podido averiguarlo. Yo impugno, por tanto, al testigo. Y solicito que su testimonio sea anulado, su señoría. Se procederá mediante pruebas de acuerdo con lo establecido en los artículos correspondientes. Eh, perdón, su señoría. La parte acusadora insiste en que sea tomado en cuenta este testimonio por cuanto se considera de una importancia básica para el esclarecimiento de los hechos, ya que el testigo estableció la identificación de la acusada. El tribunal lo va a considerar. Continúa el abogado defensor. En el ordenamiento de las pruebas aportadas, entremos a considerar lo siguiente. La señora Peregrina de Contreras es una mujer frágil, delicada. Peregrina. Peregrina, ¿por qué la vida nos llevó a esto? Fue tan hermoso cuando nos encontramos. Tanto hermoso, tan dulce. Fuimos tan felices. Nos quisimos desde aquel primer momento. Nos queremos aún. Tanto. Tanto. De mi voz en el silencio, de mis lágrimas y risas, tengo el corazón de peregrina. Rodolfo estará presentando declaración. Haciendo todo lo posible por conseguir que se me declare culpable. Tal vez, aunque... Fíjese lo que se han tardado. Todos los días, desde el que el juicio empezó, pues han terminado más temprano. Bueno, pero este es un día muy especial. Sí. Tan especial como que en él se está jugando mi vida entera. Hija, hoy hay algo. Me imagino al pobre de Eugenio. Lo angustiado que debe de estar luchando por mí. Queriendo conseguir mi libertad. Y viendo que quizá le resulte imposible. A veces me da lástima con él, doña Eloína. Creo que por querérmelo ha alcanzado ese destino trágico que parece que me persigue. Peregrina, quizá todo empiece a cambiar de ahora en adelante. Al menos ya ocurrió algo bueno. Algo de lo que nos tenemos que alegrar. ¿Qué cosa? Eugenio, camina, peregrina. Ya puede caminar.